La Gomera Escuintla 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 Continuamos con la presentación de cada una de las señoritas Y ahora le toca el turno a la representante del quinto perito en administración de empresas sección B Y candidata número 2 Ella es Kendi Panesa Cruz Morataya Kendi nos cuenta que nació un primero de noviembre de 1998 Cuenta con tan solo 16 años de edad Su estatura es de 1 metro 57 centímetros Y su signo zodiacal es escorpión En nombre de sus señores padres doña Iris Maritza Morataya Y don Adolfo Cruz Conde Kendi nos cuenta que su comida favorita es la comida italiana Su deporte el cual practica es el fútbol Su pasatiempo favorito dice que le gusta mucho bailar y escuchar música Su color favorito el fúsia Su canción a lo mejor Interpretada por el panda MS Su programa de televisión dice que le gusta ver mucho 12 corazones Su materia o clase favorita Derecho Está impartida por el profesor Carlos Gonzalo García Rosales El profe Chalo También dice que le gustaría conocer de Guatemala el legendario Petén Por sus ruinas y sus cosas antiguas Personaje guatemalteco que admira Bueno pues le dice que admira mucho a Hanser Sus aspiraciones en el futuro es poder hacer una licenciada en administración de empresas Su medidas 89, 76, 90 Mi nombre es Kendi Vanessa Cruz Nodatae Y represento a quinto perito de administración sección B Gracias Ahora le presentamos a la representante del quinto magisterio infantil Y candidata número 3 Su nombre Yulisa Argentina Pérez de León Yuli nos cuenta que nació un 20 de septiembre de 1998 Con tan solo 16 años de edad Y una estatura de 1 metro 60 centímetros Su signo zodiacal es Virgo El nombre de sus señores padres Don Freddy Pérez Y Doña Verónica de León Bien Yuli nos cuenta que su comida favorita es el tradicional y delicioso pepeán El deporte que le gusta practicar es el basquetbol Su pasatiempo favorito dice que le gusta escuchar música Su color El azul pavo Su canción Todo tuyo De la banda musical El recodo El programa de televisión que le gusta observar La Rosa de Guadalupe Su materia favorita nos cuenta que es expresión artística Esta de la profesora Soyla Cruz El lugar de Guatemala que le gustaría conocer es Semuz Champagne Con sus majestuosas aguas cristalinas y sus verdes paisajes Personaje que admira a Gaby Moreno Dice que le gustaría hacer en el futuro una licenciatura en pedagogía Sus medidas 83, 60, 86 Así que escuchemos a la linda Yuli Argentina Pérez de León Hola muy buenas tardes Mi nombre es Yuli Argentina Pérez de León Y represento orgullosamente a mis compañeras de quinto magisterio infantil sección A Muchas gracias Ahora tenemos con nosotros a la candidata número 4 Representante del cuarto magisterio infantil Kimberly Rosangélica López Vázquez Ella nació un 19 de julio de 1998 También con 16 años de edad Tiene una estatura de 1 metro 60 centímetros Y su signo zodiacal es Gémenis Ella nos cuenta que el nombre de sus señores padres es don Evelio López Gregorio Y doña María Santos Vázquez Arias También nos cuenta que su comida favorita es el delicioso pollo rostizado Acompañado de ensalada rusa El deporte el cual practica es el basquetbol Su pasatiempo dice que le gusta leer mucho Su color favorito el turquesa Su canción Soy el mismo de Prince Royce Su programa de televisión favorito es Super Bowl Su materia o clase favorita Expresión artística de la profesora Soy Latú Dice que le gustaría conocer el Petén por sus ruinas de Tikal Su personaje guatemalteco que admira a Ricardo Arjona El deseo de ser maestra de párbolos es para formar niños de bien Y mejorar mucho nuestro país Escuchémosla Hola buenas tardes mi nombre es Kimberly Rosangélica López Vázquez Cuento con 16 años de edad Y represento a Cuarta Magistería Infantil Déjenme recordarles que este domingo 22 de marzo Será selecta la señorita Aristides Crespo Viegas Están todos cordialmente invitados Muchas gracias Continuamos con esta linda presentación De candidatas a señorita Inés 2015-2016 La representante del sexto Magisterio Infantil Marta Livia Cojón Cruz John 15 de diciembre de 1997 Cuenta con 17 años de gran Una estatura de 1 metro 57 centímetros Su signo zodiacal es Capricornio El nombre de sus señores padres Don Paulio Cojón Galvez Y Doña Marta Cruz Mendoza Su comida favorita El churrasco Su deporte El fútbol No pasa tiempo Escuchar música Ella nos cuenta que tu color favorito Es el rojo Su canción Fuiste tú Interpretada por Ricardo Orjona Y Cavi Moreno Tu programa de televisión favorito Nickelodeon Su materia favorita Psicología De la profesora Fidelina Escobar Dice que le gustaría conocer las ruinas de Tikal En el legendario Petén Su personaje guatemalteco Roxana Baltiti Sus aspiraciones en el futuro Dice que le gustaría ser una agrónoma Y seguir teniendo experiencias En los certámenes de belleza Sus medidas 84 70 90 Ella es La Candidata Número 5 Representante del texto magisterio infantil Marta Lidia Cojón Cruz Que también pues tenemos la oportunidad de escuchar Hola que tal y buenas tardes Mi nombre es Marta Lidia Cojón Cruz Y representa orgullosamente a sexto magisterio infantil Muchas gracias Tenemos con nosotros a la candidata número 6 Representante del sexto perito contador Jacqueline Magdalena Juárez Pimentel Ella nació un 7 de noviembre de 1996 Cuenta con 18 años de edad Su estatura 1 metro 56 centímetros Su signo zodiacal Scorpion El nombre de sus señores padres Walter Juárez López Y doña reina Elizabeth Pimentel Trejo Ya nos cuenta que su comida favorita Los deliciosos camarones migados Deporte el cual practica y le gusta mucho el fútbol Su patatiempo favorito dice que es escuchar música Su color en turquesa Su canción favorita Yo te esperaba de Alejandra Guzmán Su programa de televisión dice que le gusta mucho ver combate Su materia o clase favorita La contabilidad del profesor Edgar del Cil Lugar de Guatemala que le gustaría conocer Dice que es la abadía de Amatique Por ser un lugar paradisiaco Personaje guatemalteco que admira a Héctor Sandarti Sus aspiraciones en el futuro Dice que le gustaría ser una licenciada en auditoría Sus medidas 88 74 93 Ella es la representante del sexto perito contador Jacqueline Magdalena Juárez Pimentel Así que desde luego También vamos a tener la oportunidad De escucharla en este bonito mensaje Que les trae De invitación para este bonito evento Hola mi nombre es Jacqueline Magdalena Juárez Pimentel Cuento con 18 años de edad Y represento al grado de sexto perito contador Y desde ya les hago la cordial invitación Para que asistan a la elección y coronación de Señorita Imel Evento que se estará llevando a cabo el día domingo 22 a las 2 de la tarde En la cancha polideportiva Los esperamos Ya que con su presencia Le daremos mucho más realce a nuestras actividades de aniversario Gracias Seguimos y seguimos con más y más de esta presentación de bellezas acá en este videoclip Candidatas a Señorita Imel 2015-2016 Representando a cuarto y quinto bachillerato en educación Cánmifer Charitza González Arriaga Nación 10 de noviembre de 1999 Y su edad 15 años Con una estatura de 1 metro 60 centímetros Y su signo zodiacal Scorpio Nombre de su señora madre Doña Zoila Argelia Arriaga Ella nos cuenta que su comida favorita Es el delicioso churrasco Deporte que le gusta practicar Es el basquetbol Su pasatiempo favorito Dice que es estar con la familia Su color El rojo Su canción favorita Te daría todo En cargo de Salía Su programa de televisión La Rosa de Guadalupe Se dan cuenta que su materia favorita Es la psicología Su maestro que le imparte La profesora Fidelina Escobar Juvillas Dice que le gustaría conocer Semuc Champéy Por sus cosas profundas Y sus bosques tropicales Personaje guatemalteco Que admira A Ricardo Arjona Dice que le gustaría ser Una profesional Y exitosa doctora Para ayudar A muchas personas Medidas 80 77 92 Así que ella es Daniel Ferchariza González Arriaga Representante del cuarto Y quinto Bachillerato En educación Hola amigos televidentes De Canal 15 Gomerano TV Mi nombre es Daini Fellerixa González Arriaga Cuento con 15 años de edad Y represento Orgullosamente A cuarto Y quinto Bachillerato Muchas gracias Con ustedes La representante Del quinto Perito Contador Ella es Libby Vanessa Revolorio Zacarías Nació un 12 de octubre De 1997 Cuenta Con tan solo 17 años De edad Cuenta con Una estatura De un metro 60 centímetros Y su signo Zodiacal Es Libra El nombre De sus señores Padres Don Manuel De Jesús Revolorio Ochoa Y Doña Rosa Elvira Zacarías López Ella nos cuenta Que su comida Favorita Son los Deliciosos Mariscos Su deporte Favorito El cual Practica Dice que es El fútbol Su pasatiempo Favorito Ella nos cuenta Que es Leir Su color El rojo Pasión Su canción Favorita Mi persona Favorita A cargo De Río Roma Su programa De televisión Combate Dice que su materia Favorita Es La computación Con el profesor Pablo García Lugar de Guatemala Que le gustaría Conocer Es Livingston Y Zaval Por su flora Y su fauna Sus bellezas Tropicales Personaje Guatemalteco Que admira Es a su señora Madre Doña Rosa Elvira Zacarías López Sus aspiraciones En el futuro Es ser Una Auditora Profesional Sus medidas 85 60 96 Ella es La representante Del quinto Perito Contador Living Vanessa Revolorio Zacarías Candidata Número 9 Y que también Pues trae Un bonito mensaje Una bonita invitación Para que usted Asista A este evento Muy especial De elección A señorita Inmel 2015 2016 En el salón Polideportivo De La Gomera Desde las 2 De la tarde En adelante Así que Están cordialmente Invitados Escuchemos A Living Vanessa Hola Muy buenas tardes Amigos Televidentes Tiene el agrado De presentarse Frente a ustedes Living Vanessa Revolorio Zacarías Cuento Con 17 Años De edad Y vengo Representando A mis compañeros De quinto Perito Contador Sección A Quiero aprovechar Este tiempo Haciéndoles Una cordial Invitación Para que juntos Celebremos El 15 Aniversario De la casa Más grande De estudios Como lo es El Aristides Crespo Villegas Dando inicio El día Domingo 22 De marzo A las 2 De la tarde En el salón De La Gomera Y finalizando El día Viernes 27 De marzo Esperando Que cada actividad Realizarse Sea de su agrado Y es de esta manera Que me despido De ustedes Agradeciéndoles Por tan fina atención Muchas gracias Luego de escuchar A Living Ahora les presentamos A la representante Del sexto perito En administración De empresas Sección B Ella es Celia Y Dania Peña Salazar Candidata Número 10 Nación 4 de julio De 1998 Cuenta con tan solo 16 años de edad Su estatura 1 metro 62 centímetros Su signo zodiacal Cáncer Ella es hija De los señores Hugo Peña Y doña Julia Salazar De Peña Nos cuenta Que su comida Favorita Son los deliciosos Camarones Empanizados Su deporte Favorito Es la natación Su pasatiempo Escuchar Música Su color Favorito El verde Turquesa Su canción Creo en ti De Reit Su programa De televisión Nuestra belleza Latina Materia O clase Favorita Nos cuenta Que es Administración Financiera Impartida Por el profesor Paris Esquivel Esquivel Lugar de Guatemala Que le gustaría Conocer Dice que es Semuc Champey Altaverapaz Por sus maravillosos ríos Que se esconden Entre la roca Y sus aguas cristalinas Personaje guatemalteco Que admira A Ricardo Arjona Sus aspiraciones En el futuro Es ser una psicóloga Industrial Sus medidas 76 58 87 Ella es Celia Y Dania Peña Salazar La representante Del sexto perito En administración De empresas Sección B Hola Muy buenas tardes Amigos televidentes Les saluda Celia Y Dania Peña Salazar Cuento con 16 años De edad Y estoy representando A mis compañeros De sexta administración De empresas Sección B Gracias Continuamos presentándoles A ustedes A las candidatas A señorita Aimee La representante Del sexto perito En administración De empresas Sección A Delmi Azucena Ramos Calvo Nació un 18 de septiembre De 1997 17 años De edad Una estatura De un metro 60 centímetros Y su signo Zodiacal Es Virgo El nombre De sus señores padres Don Antonio Cupertino Ramos Martínez Y Doña María Francisca Calvos Pérez Su comida favorita El pollo Relleno Su deporte El cual Practica Y le gusta mucho El fútbol Su pasatiempo Bailar Su color favorito El turquesa Su canción Más que una diosa De Luis Coronel Programa de televisión Dice que es Quechilero De TV Azteca Guatemala Bateria o clase Favorita Administración Impartida por el Profesor París Esquivel Lugar de Guatemala Que le gustaría Conocer Es Tical En el departamento Del Petén Por sus ruinas Personaje guatemalteco Que admira A Carlos Guerrero Sus aspiraciones En el futuro Es ser Una licenciada En administración Y dedicarse A la música Sus medidas 82 83 95 Ella es Delme Azucena Ramos Calvos Representante Del sexto Perito En administración Sección A Hola muy buenas tardes Mi nombre es Delme Azucena Ramos Calvo Y represento A sexto Administración Sección A Gracias Ahora representando Al cuarto Perito En administración De Empresas Sección B Olga Irenia Yasmín Monasterio Linares Nación 19 De Julio De 1999 Cuenta Con 15 Años De Su Estatura 1 metro 70 Centímetros Su Seino Zodiacal Es Cáncer Ella es Hija De Los Señores Don José Luis Monasterio Y Doña María Elizabeth Linares Rodríguez Ella nos cuenta Que su comida Favorita Es La Lasaña Su deporte El cual Practica Es El Fútbol Su Pasatiempo Leer Y Escribir Su Color Favorito El Champán Canción Favorita Mil Años De Cristina Perri Programa De Televisión Video Con Prociencias De Gomerano TV Canal 15 Materia O Clase Favorita Las Matemáticas Del Profesor Israel Lujer De Guatemala Que le Gustaría Conocer Nos Cuenta Que Son Las Ruinas De Etical Por Su Belleza Y Naturaleza Un Personaje guatemalteco Que Admira Primeramente A Dios Y Luego A Sus Queridos Y Adorados Padres Sus Inspiraciones En El Futuro Ella Dice Que Le Gustaría Ser Una Diseñadora De Moda Sus Medidas 836393 Ella es Olga Irene Yasmín Monasterio Linares Representante Del Cuarto Perito En Administración De Empresas Sección B Así que También Tenemos La Oportunidad De Escuchar Esa Invitación Que Nos Trae A Este Bonito Evento Hola Muy Buena Tarde Mi Nombre Es Olga Irene Yasmín Monasterio Linares Cuento Con 15 Años De Edad Y Soy Tigna Y Orgullosa Representante De Los Jóvenes Entusiastas De Cuarto Administración Sección B Gracias Y Para ir Finalizando Ya Con La Presentación De Cada Una De Las Candidatas Tenemos A La Representante Del Cuarto Perito Contador Ella Es Kimberly Magalí Monroy Calachín Nació Un 19 De Mayo De 1998 Cuenta Con Tan Solo 15 Años De Edad Su Estatura 1 70 Centímetros Su Signo Zodiacal Es Tauro El Nombre De Sus Señores Padres Don Antonio Monroy Cárcamo Y Doña Elay Griselda Calachí De La Cruz Ella Nos Cuenta Que Su Comida Favorita Es La Lasaña Su Deporte El Cuál Practica Y Le Gusta Mucho Es La Natación Su Pasatiempo Leer Y Escribir Su Color Favorito El Morado Su Canción Ya No Me Doy Por Vencido Esto Desinterpretado Por Luis Funzi Su Programa De Televisión El Gomerano TV Canal 15 Orgullosamente El Canal De La Gomera Su Su Materia O Clase Favorita El Inglés Su Maestro Que La Imparte La Profesora Jenny Lemus Lugar De Guatemala Que Le Gusta Conocer Ella Nos Cuenta Que Es Las Ruinas De Chapultepec Esto Por Sus Atractivas Ruinas Para Nunca Olvidar Cada Rinconcito De Mi Bella Guatemala Personaje Guatemalteco Que Admira Es A Nuestro Cantante Y Representante A Nivel Internacional Ricardo Arjona Sus Aspiraciones En El Futuro Dice Que Le Gusta Ser Una Trabajadora Social Sus Medidas 85 60 90 Ella Es La Representante Del Cuarto Perito Contador Kimberly Magalí Monroy Kalachir Así Que Pues También Con Ella Estamos Finalizando La Presentación De Candidatas 13 Lindas Candidatas 13 Lindas Jovencitas De La Cual Pes Cada Una Representando A Su Grado Respectivo Los Invitamos Para Que Asistan Este Domingo 22 En Las Instalaciones Del Salón Polideportivo De La Gomera Así Que No Falte Te Esperamos Escuchemos A Kimberly Li Hola Muy Buenas Tardes Mi Nombre Es Kimberly Magalí Monroy Kalachir Cuento Con 15 Años De Edad Y Represento Con Mucho Cariño A Mis Compañeros De Cuarto Perito Contador Que Dios Les Bendiga Gracias Bueno y no podíamos dejar de presentarles a ustedes a la actual señorita Inmel a la linda y encantadora Jocelyn Rodas que durante 365 días del año exportó esa corona esa banda la cual la acreditó como la representante de la belleza de este centro estudiantil la casa más grande de estudio como lo es el instituto Aristides Crespo Villegas Nació un 6 de agosto de 1995 cuenta con 19 años de edad tiene una estructura de 1 metro 65 centímetros y su signo zodiacal es Leo Es hija de los señores Don Jorge Aníbal Rodas Orellana y de Doña Blanca Floridalma Santizo Santizo Su comida favorita El mar y tierra Una deliciosa comida hecha de lomito y camarones Su deporte el cual practica es el surf Su color favorito el fucia Dice que le gusta la canción de mi verdad de Shakira Imaná Su programa de televisión favorito nos cuenta que es desafío fashionista Ella es la linda y encantadora Jocelyn Paola Rodas Santizo El cual pues también tiene la carrera de perito en administración de empresas La que obtuvo en el instituto Aristides Crespo Villegas Del cual se siente orgullosa de haber estudiado en este lugar Así que pues con Jocelyn Paola nosotros finalizamos esta presentación De este videoclip La cual pues nos dio mucho gusto haberles llevado hasta la sala de su televisión Y por supuesto a través de la internet Así que ellas son las lindas candidatas a señorita Imed Acompañada de Jocelyn la actual señorita Imed 2014-2015 Nosotros también pues tenemos por acá que informarles acerca de las actividades de aniversario 15 años ya del instituto Imed de La Gomera Domingo 22 elección a señorita Imed en el salón polideportivo Desde las 14 horas 2 de la tarde Lunes 23 conferencia a cargo del licenciado Aristides Crespo Villegas Ex presidente del congreso de la república Al finalizar la conferencia Convivencia estudiantil con alumnos y exalumnos De todas las promociones desde que inició el instituto Y a quienes también Les invitamos cordialmente Para que estén en esta conferencia Y por supuesto en todas las actividades de aniversario Martes 24 Tardes Recreativa Dentro de las instalaciones desde las 2 de la tarde Con concursos y juegos Miércoles 25 La quinta edición de la 10K Maratón masculino y femenino Dedicada al profesor Hugo Hernández Premios en efectivo Solo estudiantes del Imed 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 de Zipacate La inscripción ya abierta en las instalaciones del instituto en la dirección Luego de la competencia Pues el tradicional carro empujado Para varones y señoritas Y para finalizar El jueves 26 Alegrísimo baile social en honor a señorita Imed Al aire libre Frente al parque de Chipilapa Grupo en vivo Desde las 4 de la tarde en adelante Durante el baile y espacios De intermedio Habrán sorpresas para alumnos Y por supuesto para el público en general Estas son las actividades de aniversario de nuestro instituto Por supuesto muchísimas gracias Este fue el Instituto Aristides Pespo Villegas de la Gomera Y su canal 15 Gomerano TV De su amigo y director Jaime Ríos Bendiciones ¡Suscríbete al canal!